Bueno, gracias por venir las sesiones de qué trata la CSB Conference aplicando procesamiento de lenguaje natural, me referiré así cada que aparezca en LP. Y para descifrar la agenda de esta misteriosa conferencia de datos. Tengo dos disclaimers. Uno es que voy a hacer la sesión en español. El objetivo es que podamos explorar herramientas para trabajar con datos que no están en inglés. Así que siendo coherente con esa línea, no me gustaría que el idioma sea un obstáculo. Y por segundo punto es que me interesa abordar sobre todo alternativas a modelos de inteligencia artificial generativa. Es decir, algo así como NLP Old School. Así que si esperaban que le aventáramos los datos a ChatGPT, no es la sesión. Bueno, rápido. Los contenidos de la sesión son, en un principio vamos a explorar un poco qué se hacía antes de la inteligencia artificial generativa para poder analizar datos en forma de texto. Después vamos a ir tal cual al análisis de los datos sobre la CSB Conference. Y por último quiero compartir herramientas diversas. Es decir, como librerías de Python, librerías de NR, herramientas con interfaz gráfica para que no importa cuál sea el lenguaje de programación que utilicen, puedan utilizarlos y aplicarlos en sus proyectos. Y eventualmente que un objetivo muy ambicioso sería que esta charla sirva para que planeen una sesión y la propongan para la próxima edición de la CSB Conference. Bueno, NLP antes de ChatGPT, el objetivo es sobre todo abordar modelos que podamos aplicar procesamiento de lenguaje natural pero con bajos recursos. Así que sería algo así como una especie de procesamiento de lenguaje natural medio artesanal. Ahora, ¿por qué considerar estos modelos no generativos? Es decir, ¿por qué evitar darle los datos a GPT, a Gemini, a Palm, a Lama, a Cloud? Bueno, tengo aquí un par de razones, espero poderlos convencer. El primero es porque son modelos cerrados o privados y para acceder a ellos es necesario muchas veces pagar como por ejemplo para utilizar la API de OpenAI tenemos que vincularlo a nuestra cuenta y pagar por consultar ese modelo. La segunda es que cuando entregamos los datos en manos de terceros perdemos la soberanía de nuestros datos. Así que si trabajamos con datos que son sensibles no es conveniente simplemente dárselos a estos modelos ya que además estas compañías muy probablemente lucren con ellos para futuros entrenamientos. O además nuestra información pueda quedar expuesta. Y por último, si no queremos dar los datos y que corran en otros servidores o en la nube y correr todo de manera local bueno, hay un tema que es que son modelos pesados y eso significa que requieren cierta infraestructura computacional es decir, tenemos ciertos requerimientos de memoria, de procesador así que no en cualquier computadora lo vamos a poder correr fácilmente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos modelos clásicos? Y con clásicos me refiero sobre todo como a modelos fine-tuned o refinados como especializados para tareas específicas. Bueno, el primero es que podemos tener un mayor control de los resultados es decir, estos modelos se pueden ajustar y adaptar al modelo pre-entrenado es decir, los datos que ya vienen en ese entrenamiento con el nuevo conjunto sobre los que los queremos aplicar. Tenemos como esa posibilidad de configurar. El segundo es que se puede lograr un mejor rendimiento en tareas específicas. Entonces, esta tarea en comparación con los modelos generativos hay papers donde demuestran que pequeños modelos que están entrenados para algo muy específico funcionan mejor que incluso los grandes modelos con billones de parámetros. El tercero es que los modelos fine-tuned suelen requerir menos recursos computacionales en comparación con los grandes modelos así que por ese lado tenemos una eficiencia computacional y también en términos de tiempo y capacidad de procesamiento. Y por último, es que los modelos fine-tuned o clásicos, por así decirlo suelen ser más transparentes en los resultados y con esto quiero decir que en comparación con los modelos generativos solo sabe Dios cómo es que llegó a esa conclusión o a ese etiquetado. En cambio, con estos modelos sabemos cuáles son los datos de entrenamiento que tienen así que de alguna manera con estos parámetros ajustados facilita comprender cómo es que se llega a una determinada predicción. Bueno, una vez que hicimos este pequeño balance entonces digo que no hay que usar inteligencia artificial para generativa, para analizar datos no es exactamente lo que quiero decir al punto al que voy es que me parece que esto se debe decidir y se debe valorar de acuerdo a los objetivos y los recursos de cada proyecto. Entonces, si quizá tenemos un proyecto con pocos recursos o algo que queremos resolver de manera más rápida lo más fácil sería ir con alguno de estos modelos ya refinados en lugar de ir con estos grandes como ahora está este hype de solo entregarle y ver qué pasa. Y bueno, independientemente de que se opte por un camino o el otro me parece que siempre deberá existir un proceso de verificación de esos datos porque ambos son modelos falibles así que por más que la probabilidad sea muy alta siempre está la posibilidad de que hay algún error en el etiquetado así que creo que es una etapa que no se debería de olvidar o saltar dentro de las metodologías. Bueno, dada esta introducción ahora sí voy al análisis de las ESV Conference ahí hay un link hacia un GIS es un archivo CSV obviamente y lo que viene en ese archivo hice un scrapping de todas las ediciones de las ESV Conference así que descargué los datos sobre los títulos los speakers los abstracts lo que había disponible para cada edición y ahí armé ese dataset y ese es el dataset con el que vamos a trabajar. Bueno, primero ¿qué información contienen los datos? Eso, los títulos vienen en inglés y en español vienen los nombres de los speakers vienen los abstracts de las sesiones también en inglés y en español el español no se adaptó desde las primeras ediciones así que ahí no se tiene español en todos los registros y también hay una columna con la edición de la conferencia y una bio de los speakers que es algo que también se empezó a incorporar recientemente. Como parte del procesamiento de esos datos lo que hice fue que como no todos estaban en español y el objetivo es que utilicemos herramientas para procesar datos que no están en inglés bueno, traduje los datos que estaban en inglés para que pudiéramos tener todos los registros en español y bueno, llevar a cabo la actividad. Bueno, como parte del ejercicio planteo una serie de preguntas a responder con base en esta base de datos la primera es cuáles han sido los temas más comunes de las sesiones la segunda es desde qué perspectiva se abordan los datos qué regiones geográficas se han cubierto las charlas qué tan diversa ha sido la selección de speakers y cuáles han sido las sesiones más similares entre sí. Para esto me parece que hay que partir de que como parte del análisis de datos lo ideal es que vengan datos estructurados pero muchas veces tenemos que trabajar con archivos que vienen en PDF publicaciones de redes sociales correos HTML así que parece que de pronto cuando son datos que no vienen estructurados o en categorías numéricas como que no sabemos qué hacer con ellos y bueno básicamente sería cómo es que podemos tratar estos datos no estructurados que vienen en forma de texto para poder tratar de hacer un análisis similar a cuando tenemos datos estructurados bueno de manera muy simplificada diría que consiste en extraer información y después aplicar los mismos métodos que utilizamos con los datos estructurados como por ejemplo contar categorías filtrarlos ubicarlas en el espacio etcétera pero qué quiero decir con extraer información útil bueno esa información útil dependerá de las preguntas que queramos responder aquí nombro algunas de las técnicas más comunes de procesamiento de lenguaje natural que son como estos modelos especialmente entrenados para esta tarea específica voy a hacer como un repaso básico tokenizar significa dividir el texto en unidades más pequeñas y con unidades más pequeñas puede ser algo similar a interpretarlo como una palabra pero en realidad no son palabras diría que son algo como unidades de significado por ejemplo Ciudad de México que tiene tres palabras sería un solo token porque es como un conjunto de algo que significa entonces se puede dividir tanto a nivel algo así como palabra pero también se puede dividir a nivel de oración entonces tenemos como esos dos tipos de divisiones como parte de la tokenización tenemos la extracción de entidades nombradas y con esta con esta tarea lo que podemos hacer es extraer información como países como personas organizaciones instituciones edificios compañías hay una larga lista del tipo de entidades que podemos extraer de nuestros datos como tercero pongo la identificación de temas o modelado de tópicos y como parte de esta tarea se pueden aplicar diversos algoritmos como por ejemplo LSA LDA o modelos que utilizan VER que son como la base sobre la que se construyó ChatGPT hay una gran amplitud de este tipo de modelos pero bueno menciono algunos de los más comunes lematización y stemming la lematización de una palabra sería como encontrar la raíz de una palabra algo así como un análisis más morfológico por ejemplo si tenemos la palabra corriendo el lema sería correr y el stemming es algo muy parecido a la lematización pero simplemente cortar de raíz entonces el stem de corriendo sería simplemente correr sin ninguna flexión sin ninguna derivación nada el etiquetado de los tipos de palabras o part of speech tagging el etiquetado POS que es que función juega cada palabra dentro de un enunciado y como se relaciona con el resto de las palabras búsqueda de la base de una palabra no 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 búsqueda semánticas que es comparar textos o conceptos basados en el contexto semántico de lo que significan como me falta la resolución de correferencias que es resolución de relaciones entre entidades por ejemplo sustituir los pronombres cuando tienen una relación o un antecedente que se menciona dentro del texto es decir si aparece un nombre y después para sustituir ese nombre se menciona solo el pronombre se sustituye como ese pronombre por la referencia original bueno me parece que ya aún de todas y seguro ahora se preguntarán que tiene que ver esto bueno ahora vamos a ver algunos ejemplos de como podemos utilizarlo para encontrar significado en el análisis de los datos en forma de texto como parte de encontrar los términos más comunes en esta base de datos lo que analicé tal cual fue una columna en donde mezclé los títulos y los abstracts del historial de las sesiones de la CSV y estos son los 10 términos más comunes que si los leemos datos charla investigación abiertos herramientas la verdad es que no nos dicen mucho o sea hay que indagar más para poder tratar de tener más información sobre de qué ha tratado el historial de las sesiones de la CSV así que otra alternativa más allá de solo buscar las palabras más comunes que es una tarea como bastante frecuente sería buscar conjuntos de tokens es decir juegos de palabras que suelgan aparecer de manera consecutiva durante estos datos a lo largo de estos datos en este caso serán bigramas es decir palabras dos palabras o dos tokens que aparecen juntos y aquí es donde ya empezamos a encontrar más sentido en el análisis de estos textos por ejemplo ahí ya tenemos datos abiertos código abierto aprendizaje automático ciencia abierta archivos CSV datos públicos mundo real por alguna razón datos gubernamentales lecciones aprendidas y datos vinculados aunque se corta ahí bueno a partir de ese análisis tan simple y solo sintetizando esta información sin necesidad de ningún algoritmo y con base en puro razonamiento es que podemos empezar a sacar categorías por ejemplo en este caso elegí cuatro categorías que me pareció que eran variables que podían englobar este conjunto de palabras que acabamos de encontrar que serían básicamente datos evidentemente es una línea durante es una línea constante en las sesiones de la CSV la otra sería el código abierto es decir hay una predilección por proyectos que son open source y compartir eso la tercera es ciencia abierta hay muchas sesiones que hablan sobre ciencia y me parece que también es evidente si te pones a revisar y por último sería proyectos que hablan sobre machine learning también es un tema de interés para la conferencia bueno ahora otro tipo de análisis de conjuntos de palabras que podemos buscar es las colocaciones que básicamente son secuencias de palabras que tienden a aparecer juntas con frecuencia y que tienen un significado conjunto en este caso busqué cuáles eran las colocaciones más frecuentes para la palabra datos que es como el término que engloba todos los contenidos de la CSV y ahí fue que encontré las 10 más comunes que serían datos abiertos datos públicos datos gubernamentales datos vinculados datos tabulares datos personales publicar datos utilizar datos recopilar datos datos disponibles y la otra es que también busqué cuáles eran las colocaciones de la palabra data y encontré como otra variación que era open data data science data analysis data collection data management government data frictionless data data sharing data visualization y data quality así que con base en algo tan simple como eso podemos ahora tratar de vislumbrar desde qué perspectiva se abordan los datos que era una de las preguntas a responder con base en este tipo en este data set así que la primera sería datos abiertos y públicos es decir la disponibilidad y la accesibilidad de los datos para el público en segundo sería la ciencia de datos tal cual el estudio de los datos para obtener información y esto incluye técnicas como el análisis la visualización y el procesamiento de datos otra de las perspectivas que suelen abordar es la recopilación y gestión es decir el proceso de recolección almacenamiento algo más como la administración de los datos y también la calidad de ellos la cuarta sería datos gubernamentales es decir datos recopilados y mantenidos por el gobierno y que pueden ser utilizados para la toma de decisiones para la creación de políticas sería lo ideal o también como simplemente un ejercicio de transparencia y por último crear una comunidad de datos o sea compartirlos y utilizarlos parece que es una de las bases también sobre la que se construye la CSB Conference y que estos datos también puedan servir para distintos fines y áreas bueno las siguientes ¿qué regiones geográficas han cubierto las charlas? con base en los abstracts y los títulos utilicé modelos para extraer cuando se mencionaban países o ciudades y entonces ahí conté las apariciones y bueno los que tienen un color asignado son los que se llegan a mencionar obviamente nos sorprende que el más común sea Estados Unidos pero hay gratas sorpresas como por ejemplo México Argentina varios países de África Azerbaiyán Ghana me parece que había varios de los países que no me lo esperaba que hubiera alguna mención en el historial de las charlas de la CSB otra cosa es que los gráficos evidentemente pueden ser mejorables pero bueno son simplemente para un ejercicio exploratorio el siguiente es qué tan diversa ha sido la selección de speakers y para ello grafiqué el género de los speakers en el historial de la CSB conference obviamente utilicé un algoritmo que probablemente está asisgado y que es bastante binario pero sirve para tener un overview de cómo han sido las sesiones no se alcanza a ver ahí se corta ya lo compartiré pero la librería se llama gender guesser detector y lo que hace es que con base en un nombre está entrenado con una lista de muchos nombres y entonces te asigna cuál es el género más probable para ese nombre y digamos que lo interesante es que no sólo tiene hombre mujer sino que también no te miente sino que te dice mira la verdad es que para este no tengo idea no tengo idea cómo clasificar el género de este nombre también cuando dice es muy probable que sea un hombre pero no lo puedo asegurar del todo es muy probable que sea mujer y también hay una categoría que se llama Andy que es cuando hay nombres andróginos es decir que puede aplicar tanto para un hombre como para una mujer y bueno con base en eso cerca del 50% de las charlas han sido por hombres que no era algo que sorprenda pero la verdad es que no está tan mal la participación de mujeres en el historial de las ESB tomando en cuenta como todas estas variables que bueno pues habrá que verificar si en efecto si son mujeres si son hombres o cuál es el verdadero etiquetado que también obviamente tendrá sesgos de acuerdo a nombres de ciertas regiones me imagino bueno la sección final es sobre compartir recursos y quizá como tip compartiría que más que utilizar inteligencia artificial generativa para que analice los datos sobre todo a mí me ha servido para preguntarle cómo hacer algo no que lo haga por sí mismo sino que me ayude a vislumbrar el camino de qué camino seguir para poder eventualmente llegar al objetivo que quiero y así es que he podido descubrir un montón de librerías que no tenía idea de que existían pero ahí me las tira y entonces empiezo a probar y a explorar y bueno esto ya son listas de recursos algunas librerías para Python librerías para R funciones para aplicarlas en Google Spreadsheets herramientas mi favorita para traducción es Deeple acá para detección de idiomas muchas veces tenemos el texto pero queremos tener una etiqueta que mencione qué tipo de idioma es ese texto así que tenemos opciones como Polyglot Lang Detect Transformers The Hogging Face NR TextCut y bueno también hay una función en Google Spreadsheets son modelos que tienen bastantes bastantes idiomas para identificar por ejemplo el paquete de R pues soporta cerca de 60 idiomas el de Python más de 100 así que no es como tan sesgado en ese sentido bueno es una lista larga pero bueno la presentación la voy a subir a Cenodo ahí podrán consultarlo también ahí voy a poner el link a los cuadernos de Júpiter donde ya ve tal cual el análisis de los datos y mi contacto gracias chau chau